El gobierno de Chile, a través de su canciller Carolina Valdivia, aseguró este viernes que la contrademanda boliviana por el Silala es un nuevo guiño electoral del presidente Evo Morales. El gobierno de Chile aseguró hoy que el anuncio de Bolivia de una demanda por compensación presentada ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por el uso de las aguas del río Silala es un nuevo guiño electoral del presidente Evo Morales, señaló en rueda de prensa la canciller en funciones de Chile, Carolina Valdivia. Bolivia confunde, puesto que se limita a repetir los mismos argumentos que ya conocemos. Y aquí lo único nuevo es el nombre de contrademanda. Esto no es más que una contestación de nuestros argumentos y entendemos que se trata de un nuevo guiño electoral del presidente Morales. En la misma línea, el exdiputado Jorge Tarud, a través de un video colgado en Twitter, aseguró que el presidente Morales activa la contrademanda por motivos de propaganda para su campaña. Porque nunca Bolivia va a poder probar de que Chile ha desviado aguas que transcurren naturalmente por la pendiente. Por lo tanto, esta es otra medida más de tipo publicitario, interno, propagandístico, de parte de Evo Morales para su campaña. Bolivia presentó contra Chile una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, en la que reclama una compensación por décadas de uso de las conocidas como aguas del Silala, que denuncia que fueron desviadas artificialmente.